Divino rencor Condena del cielo que angustia mi alma Robando la calma de mi corazón Castigo de Dios Divino rencor Condena del cielo que amarga mi vida Marcada y vencida por una pasión Buenas noches, el audio bien, ¿no es cierto? Perfecto, qué alegría, Dios mío Como había anunciado Jorge, estoy muy contento Quiero agradecer al Vino Portal del Alto A Aceite Oil Italia Al Escalón, que es donde cobijo mis sueños Aquí en Guayaquil Y dar la bienvenida también a un nuevo auspiciante Del Castigo Divino Que es este Solveso Un licor de cacao Que entiendo que están probando Y están disfrutando El día de hoy Aquí tengo lo del Solveso Hay más espacios Y es que también tienen ustedes otras marcas O como el Barcelona Pueden sumar acá también Sin ningún problema Sin mayor demora Les agradezco muchísimo por estar aquí Espero que pasen una noche espectacular Lo hacemos cada 15 días Y para mí es un honor Absoluto Presentar al invitado de esta noche El señor León Roldós Buenas noches Gracias Y aquí vamos a conversar Todos vamos a conversar En algún momento Exactamente Luego al final hay una parte En la que pueden hacer preguntas Y sacarse picas Y todo el asunto Vamos a ver si es que nos pasa Si le gusta el vino Si Pero me gusta más el trago fuerte Me debes un trago para más tarde Un trago bien Nos quedamos echando Entonces Luego de aquí Hasta que el cuerpo aguante ¿Cómo le va? Bien Aquí Gracias por la invitación Y vamos a conversar Pero no se lo va a preguntar usted Ni se lo va a comentar usted Yo también voy a comentar Por si acaso Usted pregunte Ya me dejó muy inquieto Aquello que usted prefiere Un aviso atrás ¿Prefiere o solamente acepta? Un aviso atrás Este Uno que diga peligro Pero voy a ponerme Voy a ponerme atrás ¿Le va bien? ¿La salud? Bien Bien Me estaba contando antes De que le sacaron a usted Un pedazo de corazón Así es Me cambió la válvula órtica y mitral Corazón reconstruido Pero aquí estamos Lo que no cambió nada Bueno, los sentimientos Que es lo importante Sigue usted de corazón ardiente Paso Pero ya también Eches a hacer preguntas Ya demasiado agudas Oye Pero sí Sí, de acuerdo que sí Corazón ardiente Mano limpia Y cómo es Y mente lúcida También Y algo más Vamos a ver si la mente lúcida También queda después De la botella de vino Yo estaba pensando Doctor Y no sé si usted También ha pensado Este asunto De que todo lo que Estamos viviendo En el fondo Es culpa suya Usted tenía que haber Ganado en 2006 Pues doctor Y se suponía Que iba a ganar Y iba primero En las encuestas Y todo el asunto Y termina ganando El ratico Y pasa todo Lo que Lo que termina pasando No ha terminado todavía Está pasando Y eso es lo grave Está pasando Bueno Pero el señor Ya se va en un mes Seguro Un mes Dos días Tres horas Cuarenta y dos minutos Seguro Ponlo por escrito Para luego reclamarte Pero que pasó Que pasó en esa campaña Por qué no Por qué no ganó usted Seguro en varias circunstancias Evidentemente Rafael Correa Pues entró Con Mucha fuerza Con mucho auspicio Y Así son los entornos políticos Nadie sabe Un rato Cómo va a evolucionar Un problema político Y Unas candidaturas Pero lo peor Es quedarse atrás Lo importante Es siempre rescatar espacio Y yo creo Que lo importante En toda circunstancia Es No olvidar el pasado Pero poder trabajar En el presente Pensando en el futuro Cuando una persona Pierde la perspectiva De que el futuro Es lo que va a valer Va a significar Entonces Mejor que se entierre Con el pasado Claro Pero revisemos el pasado No se me haga loco Porque ¿Usted cree que fue un error Haber llamado A Ramiro González Como su binomio? A ver Creo que fue un error El acuerdo Con la izquierda Democrática No per se Por el problema Ideológico Sino por actores Que No se comprometieron Realmente En la campaña Ramiro González Ramiro González Fue un actor Que Tenía su propio Proyecto político Que luego Él se une Con El presidente Correa Y posteriormente Llega a convencer A varios sectores De que Él era El aliado Importante Para el 2017 Pero en el camino Lo dejaron a un lado Y se quedó a un lado Y ahí está a un lado Pero que tal fue Hacer campaña Con él Porque yo He hablado con muchas personas Y dicen que Usted se presentaba Como Con 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 Como una opción A pesar de que usted Era un político De trayectoria en ese momento Como una opción nueva Y el rato De sumar A la partidocracia Entre comillas Fue donde viene su Desplugio Porque algunos decían Que ustedes ya estaban Armando gabinete Antes de ahora No yo nunca he armado gabinete No creo que Era que me dé algo a mi Pero cuando vaya a hacer gabinete Me tienes que llamar A ver Vamos a notarlo Para recomendarte A quien puede ser Claro Claro Yo acepto Gerente de Petroecuador Le acepto Este El buen vivir Claro Es así Absolutamente Y Y Y de fiscal También acepto ese trabajo Pero usted cree Pero para hacer lo que hace El actual Ministro El buen vivir Y el actual fiscal Para eso Pregunto No más Para no hacer nada Pues Ah Claro Reco que te paguen Así Pues no Ustedes si saben Yo si sé Yo no sé Que tal y cual Yo por ejemplo Cuando había que votar Por usted Yo iba a votar Por usted No voté por usted Porque yo en ese tiempo Era un joven Tímido Y sensual reportero Del diario hoy Y Me mandaron a cubrir Las elecciones En Santo Domingo De Los Colorado Entonces no pude haber No pude haber votado No pude votar Y luego en la segunda vuelta Ya Y ya lo he confesado Mil veces Que voté por Correa Porque ya no había Otra cosa Que más o menos hacer Usted en la segunda vuelta ¿Por quién votó? No Yo Voté Anudando el voto Y voy a explicar por qué Porque yo a Correa Lo conozco mucho Después de Mucho tiempo atrás Y Yo sabía Su temperamento De manera de ser Y lógicamente Votar por Albor Novoa Si eso es imposible Realmente imposible Ahí como que no había Para escoger Anular el voto Pero anular el voto No es una opción Cobarde ante la democracia No porque Ahí no había Ningún La posibilidad De un candidato Que represente Democracia Que es La diferencia Con lo que sucede ahora En lo que estamos viviendo La última Circunstancia electoral Fue de un candidato Que nació De un sector Político Empresarial Pero en el cuarto De hora Se volvió En la opción De democracia En el Ecuador Tanto es así Que si se revisa Los resultados Electorales La votación Sin participar En la campaña En la segunda Si participé Bajo esta concepción Y fue parte De mi discurso De que lo importante Era fortalecer La opción De democracia Allí no entraba El trago fuerte Por favor Por tal Delante Luego nos vamos A su El beso Mira Yo a Rafael Correa Padre Lo conocí En el año 1964 Cuando él Entra a trabajar En la municipalidad De Guayaquil Antes había Trabajado En la jefatura Civil y militar De la provincia De Guaya Con el gobierno Militar Él entra a trabajar Ahí yo trabajaba Antes en mi sitio Y él Era de los asidos A los San Viernes De la asociación De empleados Y yo era El secretario general De la asociación De empleados Municipales A los San Viernes Los San Viernes ¿Qué eran los San Viernes? Los San Viernes Porque el viernes Había que tomarse un trago ¿Qué buen viernes? Antes era usual No sé si tú Alguna vez Platicaste de eso No, no Yo los viernes Dos rosarios En la casa Este Nada más Ah, nada más Oh, Dios Ya me preocupa No, pero son los sábados Son los sábados Primero dijo Que había sido Un periodista sensual Sí El único que me escuchó eso El tímido Y sensual reportero No, mentira Sensual usted Porque bueno también Para Ya vamos a hablar Ya vamos a hablar Bueno A ver, entonces ¿Quién era bueno? Ahí lo conocí Y él entonces Había nacido recién Rafael Y lógicamente Lo conocí también A su bebé Ya Posteriormente Le poní de vista Pero cuando yo fui Secretario municipal El año 1978 Su Abuela La madre de Rafael Correa Y casa Era funcionaria De la tesorería municipal Y yo La recomendé Para que sea La jefe de títulos En la tesorería municipal O sea Su abuela Trabajó conmigo Ahí Nos conocimos Con su abuela Mucho Y posteriormente Ya después de eso Yo Conozco Y conozco Y conozco Con una prima Del padre Con Mechita Y casa Aquí están Los dos hijos De Mechita Nos están acompañando Juan Carlos y Miguel Salud 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 Y Ahí traté más A Rafael Correa Padre Padre ¿Por qué? Porque Rafael Correa Padre Cuando regresó De Estados Unidos Durante un tiempo Vivió En la casa De mi suegro Y ahí Ahí traté más A Rafael Correa Y conocí Lo que él Valoraba De sus hijos Y el Rafaelito Correa ¿Cómo era en ese tiempo? ¿Ese rato ya estaba Ven, ven, matenme Disparenme No, no, no Eso fue después Que usted votó por él Y cuando usted Perdió Pues Y no está Volviendo con más Bueno Entonces Mira El Rafael Correa Delgado Yo lo conocí En la Universidad Católica Porque era Dirigente estudiantil Temperamental Muy temperamental Él Y En esa circunstancia Hablamos muchas veces Con él Conocí a Fabricio También El padre Trabajaba con Fabricio Él En la En el pacho Que tenía De equipo Padre Y con Rafael Correa Y casa Conversamos Muchas veces Inclusive Cuando yo era rector Era un asido Visitante Rectorado Y lamentablemente Luego pasa la tragedia De su muerte ¿La tragedia cuál? Que se muere No entremos ya No, no, no En la parte En la parte privada Y Fabricio ¿Cómo era? Fabricio Siempre ocurrido Chispo Irónico Burlándose Burlándose De todos Así era Fabricio Así mismo Es No, qué bestia Desde pequeño Pero usted nunca Imaginó Que ese Rafael Correa Hijo Llegaría A donde Llega el día de hoy ¿Él le reconoce A usted Todo lo que usted cuenta? A ver Yo no sé Si lo reconoce El problema de él Yo lo que quiero decirle Es que lo conocí Yo con el que más Traté fue con su padre A él lo conocí Y lo conocí mucho En la Universidad Católica Pero ese es un tema Su sobrina Marta También que fue su compañera Decía que a él Lo conocían En la universidad Como La voz que acaricia Cuando calla A Rafael Correa Claro Dice que cantaba Tan feo Que decían que era La voz que acaricia Cuando calla Claro que el señor No canta feo No, canta Hermano ¿Usted canta? No, yo no canto Porque si canta Ahí se va todo el mundo O sea El tipo canta súper mal Pero llena O sea Todo el mundo le aplaude No, entonces Eso tiene que ser Un síntoma De que no cantas tan No sé Yo cuando canto Todo el mundo corre Y también lo conoció Al padre De Lenin Volter Moreno A él lo conocí Ya Mayor A él Cuando Él fue diputado Varias veces Conservador Comenzó El partido Conservador Era velasquista Conservador Y fue diputado Por el partido Conservador Salvador Lala Tiene una serie De anécdotas Al respecto Una de ellas Que cuando Le preguntaron Lenin Volter Él era conservador Y él era conservador Por llevar la contraria No solo en el nombre Sino en la B Claro Es B con grande Él con B La viada Así es Es como O sea Solo por llevar la contraria No es un error de ortografía Ah bueno Esa es la explicación De Salvador Lala Yo estoy Refiriéndome a lo que Salvador Lala Escrito Porque hay también Este Asambleísta Que no sé si sigue siendo De Alianza País Que se llamaba Beethoven Chica Así es Con B pequeña Así es Esa era una maravilla Qué lindo Oiga pero O sea Sin alusiones personales Es como que Va a estar medio complicado Salir a los foros internacionales Y decir Que el presidente Se llama Lenin O sea Es un hombre Con mucha cara histórica ¿No? Sí El tema es ¿Y cuánto sabe Lenin Volter De Lenin y de Volter? Eso sería Que usted lo entreviste Y sería importante Que usted lo entreviste Porque Porque Si sobre el tema Lo entrevista Al vicepresidente Glass Ahí Primero va a tener Que usted consultar El sitio En Rincón del Vago Ahí estará Todo lo que él sabe De la batería Porque Pensándolo bien Lenin y Volter En realidad Eso es una Contradicción Absoluta Bueno A ver Primero Ubiquémonos En las épocas El uno Es el siglo XVIII El otro Es Depende del siglo XIX Como dice el siglo XX Estamos hablando De dos épocas diferentes Con dos visiones diferentes El uno La libertad El eje fundamental El otro Un modelo de Estado Ahora Lo que hace el Ecuador Correa No se parece En nada Lo de Volter Pero en nada Ni como mal pensamiento Y tampoco Lo de Lenin Porque aquí Lo que hay Es un gobierno Totalitario Aquí hay un gobierno Más privatizador Que otros Lo que pasa Es que privatiza Puertos Vías Exportación minera Exportación Hidrocarburífera Sin Los adecuados Procesos De apertura Y de concurso Eso es lo que hace Casi No digamos A dedo Pero los procesos De elección No son confiables En el país Hay una privatización Escogida Y eso no es bueno En ningún régimen Económico Ni político Vamos a profundizar Más en eso Pero yo me he quedado No sé por qué Pensando en esto De Lenin Volter Porque es como Llamarle a tu hijo Yo no sé Es como Mesir Ronaldo Zambrano O dos cosas Completamente Contradictorias O sea Porque el uno es La división de poderes La ilustración francesa Y el otro es El totalitarismo Y el comunismo Y además Sobre todo La tolerancia La frase Que No es De Volter mismo Pero que La demataría Por defender Por derecho Aunque piense Diferente Yo Me guardaría La vida Aceptaría La muerte Por defender Tu derecho Y expresar Tu opinión Y eso Creo que es Importante Eso no ha llegado Hoy día La opinión En el Ecuador Y en cualquier Comisión totalitario Es la opinión De que mata Y eso no es así No debe ser así Si a mí Ayer me sancionaron En la supercómbra Porque dicen Que tenía que haber Replicado un artículo De página 12 De manera De manera obligatoria Y luego salió Lenin Voltero Primero salió Rafael Vicente A decir Que bueno Que les hayan Sancionado Que no puede ser Que por suerte Tenemos ley de comunicación Y luego fue Lenin Voltero A decir Que no Que va a interceder Porque Se revea Esa sanción Va a existir Un cambio Usted como lo ve Venimos De la época Más dura Del correísmo Si es que lo queremos Llamar correísmo O sea Del gobierno De Alianza País Y supuestamente Nos vendieron Un Lenin Voltero No voy a dejar De decir Voltero Por el resto De mi vida De mano tendida De diálogo Ahí me está copiando Porque yo siempre Me refiero a él Como Lenin Voltero Claro No si le hizo columna Ahí me quedé Escandalizado Con la B grande Pero nos vendieron Un Lenin Voltero De mano tendida De que va a haber Diálogo Con el empresario Con fulano Con mengano Eso es creíble Usted le cree A Lenin Voltero A ver Déjame Decirte algo Sobre el tema En primer lugar Yo lo conozco A Lenin Voltero En las noches En las noches De Quito En San Viernes Exactamente Pero en Quito De las noches No son solo De San Viernes Son todas las noches Digamos ¿Por qué? Porque él En términos De pasar bien Una noche De contar chistes De la broma Era buenísimo Y en ese entorno Y en ese entorno Los costeños Que estábamos En Quito En la asamblea O por trámites Él era uno En ese entorno Que hacía pasar bien Pero ¿dónde? ¿Cómo y en qué contexto? No me puede dejar El contexto De un ambiente social ¿Pero en qué época? Estamos hablando De los años 80, 90 Había como caer Donde Lenin Voltero A chupar No, no, no Él era parte Era parte De la reunión De la reunión Lo que voy a dejar Es concluir Ya Y ese de alguna manera Eso se proyectó En el inicio Del gobierno Cuando él fue vicepresidente ¿Por qué se proyectó? Porque él siempre Era el bueno De la película Yo recuerdo Cuando Se enfermó El ingeniero Férez Cordero Él vino a visitarlo Y luego vino El funeral De Férez Cordero Y yo me encontré Con él Llegando al aeropuerto Él llegaba también Que venía De De estar En la catedral En la Oca fúnebre De Férez Cordero Él siempre jugó A ese espacio Recuerdo Otra anécdota Déjame concluir Claro Otra anécdota El diario Hoy Tuvo un aniversario Lo invitaron a él A tener un discurso Y lo hizo En el tono Que él usualmente habla Correa también fue Al 25 aniversario El diario Hoy Y le dijo Al gringo Mantilla Gringo Tú vas a ser Mi primer fiscalizador Cuatro años después Este fue A otro aniversario Ya con presidente Correa A lo que voy a esto Ya Y Tomándonos un vino Él dijo Él dijo Ve gringo Primero yo camino Antes que Correa Te cierra el diario Esa nota Y le cegaron el diario Ya Esto es para decirte De que ese Ese es Lenin Voltaire Lo que pasa Es que Lenin Voltaire Pero usted ha estado chupando En la casa de Lenin Voltaire No yo no conozco La casa de él No conozco la casa de él Ya A lo que voy yo Es lo siguiente Ese Lenin Voltaire Pasó a ser El Lenin Voltaire Del teleprompter En la segunda vuelta Porque la instrucción fue Solo habla Lo que aparece En el teleprompter Yo lo he dicho Hasta en la televisión Lo que está en el teleprompter Habla No aceptó Que nadie le pregunte Nada No aceptó Diálogo con nadie Pero nada Con nada ¿Por qué? Porque él es el teleprompter El tema es Él va a ser El presidente Del teleprompter O va a ser El presidente De su criterio Ahora Me da la impresión A mí Que al inicio Por lo menos Hasta el 24 de mayo Seguirá siendo El del teleprompter ¿Qué hará después? Eso está con interrogante ¿Pero qué cree usted? A ver Yo creo que él Intentará de alguna manera Tener sus propios criterios Pero el entorno Estamos hablando De autoridades de control Estamos hablando De asamblea Le permitirá O no tenerlo Ahora Hay cosas Que yo siento Y lo digo Con absoluta claridad Que el Correa Lo va a dejar hecho O lo va a dejar Ya comprometido ¿Para qué? Para que Lenin No tenga Mayor chance De cambiarlo O sea Lo deja jodido Porque vamos a Esa es la Hay esa canción De aunque te vas Nunca te voy a olvidar ¿Cómo no te voy a olvidar Si me estás dejando Un 1.6 Menos del PIB En recesión Este año Y el próximo año 0.3% Lo peor es Lo peor es Que yo creo Que nadie sabe Las cifras reales Del Ecuador Ni Correa Porque cuando tú Entras Sales de un lugar Te metes la mano Al bolsillo Pones un billete Metes la mano En una casa Sacas otro billete Tiene un rato Que no tiene idea Que tienes Y eso le pasa Hoy día Hoy día Al gobierno ecuatoriano Y Lenin Voltaire Tiene la capacidad De corregir Ese desmadre Yo creo que Ni siquiera Tiene la posibilidad De conocerlo Mira Aunque estamos Hablando De otros actores Aunque estamos Hablando Estamos jodidos Ya Déjame hablar Aunque estamos Hablando De otros actores No me dejes hablar Ya te pareces A Correa Oye Aunque estamos Hablando De otros actores Me como un pancito Ya En el año 1957 Velasco Había impulsado La candidatura De Ponce Enrique En la posibilidad Que Huerta Sea presidente O al frente De maestría O yo Estuve al frente Democrático Ahí tu abuelo Era lojano Liberal De la época Año 56 ¿Por qué digo esto? Porque meses después Camilo Ponce En un discurso Dice Pensé que me habían Elegido Presidente De la República Y lo que me han Designado Es síndico De quiebra Nunca más Nunca más Velasco En su vida Aceptó Hablar Con Ponce Enrique Y cuento La anécdota Porque luego Si soy testigo Que Habló con Raúl Clemente Huerta Habló con Jorge Zabala Vaquerizo Habló con Azam Bucarán En 68 70 Pero nunca Aceptó hablar Con Ponce Porque Ponce Dijo Me dejó Tínico De quiebra Y ese es el riesgo Que está teniendo Lenin Volter Ahora Él es capaz O no De asimilar Ese riesgo Yo creo que es difícil Primero porque No hay la información Segundo porque No tiene el equipo Propio para hacerlo Y a veces Dice cosas simples Como aquello Del papel higiénico ¿En qué lo diferenciamos De Venezuela? Aquí se vende papel higiénico En las esquinas Y en Venezuela No hay papel higiénico Yo atesoro Mi papel higiénico En casa Ya Pero déjame decir Eso demuestra Cuál es la crisis Del Ecuador Porque un país En que Lo que llaman Este Trabajo No calificado O el trabajo No apropiado El trabajo No apropiado Es vender papel higiénico En una esquina Y vender Gaseosa En vasitos de plástico Pero eso ya es Casi empleo Para el gobierno ¿Qué? Eso es casi empleo Para el gobierno Claro Empleo no adecuado Es empleo no adecuado Por favor ¿De qué estamos hablando? Entonces Vendes caumales Ahí en el bus Y eres un próspero Empresor Claro Eso Eres un autónomo Emprendedor De la patria Que 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 Has abandonado La opresión De tu jefe Capitalista Y opresor Empleado de la CIA Sí Es grave Es grave La cosa ¿Existe la posibilidad Doctor De que Exista un viraje Un divorcio? ¿Existe la posibilidad De que Lenin Le diga Porque te vas Porque te vas Andarte nomás Porque aquí Dejas jodiendo? A ver Yo creo que en este cuarto De horas no Si nos ubicamos Hay tres grupos Alrededor de Lenin El uno es El gobierno El teleprompter Alvarado Sí Pero es básicamente La voluntad De Correa El otro grupo Es el grupo De los Intelectuales De izquierda A quienes Ya buscó Lenin Volter Los Fanders Falcone Así es Así es Ya buscó Hay algunos Que dicen Ni hablar Mientras no se Reconozca A las nacionalidades Indígenas Sus territorios Los Albertos Acosta Los Gustavo No, no Alberto Acosta Está en esa línea Hay otros Que te dicen Hay que hablar Porque hay que salvarlo Al hombre Hay que salvarlo Ya El tema es ¿Quién está ahí? ¿Qué chance? No, ya no le piden la lista La lista de Odebrecht También pasa Ya que está La lista Bueno Ya vamos a hablar De Odebrecht Después Ya, mira Ese es un grupo De intelectuales De izquierda Ahora todos ellos Son intelectuales Teóricos Uno de ellos Por ejemplo No voy a decir Quién es Cuando yo he criticado Públicamente La posibilidad De que se imponga El dinero electrónico Porque eso sería El fin de la dolarización Me envía ayer Un trabajo Muy educado Muy cortés Dice Pero León Estudia Este marco teórico Bien administrado El dinero electrónico Es una salida Soberana Del Ecuador ¿Qué soberanía? Una salida soberana De la dolarización Así es Dios mío Qué terror Entonces Eso tiene que usted Bloquear Spam 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 Lo que te voy a decir Es que hay también Chiflado Hay chiflado Este no es Correa No, no, no No equivoquemos No, yo digo por ahí Actual de la izquierda Que juega Esos discursos Ese es riesgo Porque hay también Poetas de esa naturaleza Poetas por decir Un calificativo cualquiera Ya Y luego de eso Hay un sector Empresarial Fuerte Fuerte Que está Junto con Lady Voltaire Ahora ¿Qué significa Ese sector Empresarial? Un interrogante Porque significa La posibilidad Posiblemente De más Licencias O asociaciones Empresariales Públicas Y privadas Contratos Significará Algo De visión De país Yo creo que ahí Lo que podría haber Es pensar De que con ellos Es difícil Desnolarizar Que con ellos Es difícil Un riesgo Que implica La desnolarización Que es la incautación A ver Porque déjeme explicarle A los que están acá Y los que nos escuchen ¿Cuál es el problema Actual Del dinero electrónico? El dinero electrónico No estarán pagando Con dinero electrónico Hoy noche ¿No? Aquí no está lindo Ya Déjenme contar Dinero electrónico Hay en todo el mundo Ya El dinero electrónico Es Una forma De prepago O de tarjeta De débito Pero no es tarjeta Es en el teléfono Nada más que en el teléfono Esa es la diferencia En el teléfono O una tablet Eso es el dinero electrónico En todas partes del mundo Es una operación De la banca privada En todas partes del mundo En ninguna parte del mundo Es de banca central En ninguna parte del mundo Cuando el gobierno te dice El dinero electrónico Tiene éxito En tal país En tal país Está hablando El dinero electrónico De la banca privada En el Ecuador Cosa rara La ley La ley define Que el dinero electrónico Es privativo Del banco central Del Ecuador Respaldado Por activos líquidos ¿Qué tiene que hacer El banco central Con dinero electrónico? Nada Nada Entonces Ya intentaron Definir Que activos líquidos Eran papeles De corto plazo Papeles De menos de 28 días Es que aquí hay papel higiénico Entonces con eso Pueden respaldar El dinero electrónico El problema es Que el banco central Está lleno de papeles Del gobierno De corto plazo Que se reciclan Se renuevan Se renuevan Y la bola va siendo Más grande Más grande Más grande Entonces El señor Pedro Pais Superintendente De control de mercado En el mes de diciembre Sacó una resolución Que los bancos Tengan que ahorrar Al dinero electrónico Cambiándolo a la par Con dinero efectivo Los bancos Este dijeron Impusieron Una posición diferente Dieron No No aceptamos aquello Vamos A una acción de protección Y luego El ministerio de finanzas Se echó para atrás Pedro Pais Ya podemos contar Que aprobó Y reformaron Con el ministerio de finanzas Diciendo Mientras no haya Un pronunciamiento De la junta De política No es posible Exigir aquello Es decir Dejaron Una interrogante Porque el tema Este problema Dijeron que no Pero era La junta de política Ahora Ese es el riesgo Cuando el gobierno Te dice Nos debemos mucho dinero Y vamos a pagar Por lo menos La mitad Antes del 24 de mayo ¿Cómo lo van a pagar? No hay manera de pagarla ¿El dinero electrónico? No A esto vamos allá Por favor Le ruego Escúchame Un segundito Y después hablamos Toda la broma Que hagamos Ya Ya Déjame a mí decir Me estás reclamando Mis mujeres Como ella manda en la casa Si cree que aquí también Puede mandar No puede ser Y entonces Entonces ¿Qué sucede? Tú eres acreedor Del gobierno En un millón de dólares Muchos lo son En cualquier valor Y te dicen Cuando cambia ministro Cambia funcionario Es un problema Porque tienes que otra vez Explicar Por qué te deben Ese dinero Relajo ya Y si cambia de gobierno Peor pues Si cambia de gobierno ¿Qué vas a hacer? Y te dicen ¿Sabe qué? Lo coge o lo deja Te pago el millón de dólares Con dinero electrónico Lo coge pues Lo coge Definitivamente lo coge El problema es Cómo luego lo distribuyes Y cómo lo asignas Por eso Hasta ahí O sea El pago impuesto Te mete pequeño Entonces Es como la droga La droga puede ser Que en dos meses Como que te ayuda A estar feliz Pero después De los dos meses ¿Qué pasa? Como el ministro Rivera Tengo dinero electrónico Pero ¿sabe qué? Uno de los candidatos Al ministro de economía Y de finanza Es Pedro Páez El superintendente De control de mercado El que le mandó el mail ¿Eh? El que le mandó el mail Con todo eso ¿No? ¡Ah! Ya cayó salito ¡No! Doctor Roldos ¿Nos va a llevar la chingada O no nos va a llevar la chingada? Bueno Depende Depende Cómo lo hacemos El tema del Banco Central Es muy importante Ya que usted es experto En banca Es evidente Que se están comiendo El encaje bancario El tema El encaje ¿No es cierto? Que parte de la liquidez El encaje Ya está prestado O sea nuestra plata Así es Pero no solo eso Sino que hay un problema Más grave Hay muchas cooperativas Que están con problemas Hay casi 200 cooperativas Con problemas Y hay una resolución Reciente De la Junta de Política De que el fondo De que el fondo De liquidez Ya está mejor informado Que yo Que el fondo De liquidez De los bancos También deben aportar La solución A las cooperativas Entonces puede Hacerse una locura Porque además de eso Como el discurso político El discurso político Es contra Los grupos de poder Hay que atacar A los bancos Para decir Los bancos Significan el discurso De poder Así comenzó Venezuela Luego el sector industrial Ahora la pelea Es con los panaderos En Venezuela La revolución bolivariana Es contra los panaderos Así ya llegamos A los panaderos Entonces es grave Es grave eso Que Lenin Volter Es marxista Yo creo que no Creo que no El problema es Que capacidad De gestión Y decisión Para tener eso Pero existe Me ha dicho Varios escenarios Pero existe la posibilidad De que se desmarque Lenin Volter Y trabaje Por ejemplo Y que vote Digamos No sé O sea Tiene 74 asambleístas En la asamblea ¿No es cierto? 74 o 75 Corríjame alguien Si es que me equivoco Hay una posibilidad De un viraje De Lenin Cargándose un poquito De esa mayoría Y gobernar Junto a la oposición A ver Yo creo que Lenin Volter Tiene claro Algunas cosas Tiene claro Para comenzar Que él No es la figura ideal Para la presidencia Sino que Jorge Engrasa Por lo tanto Tiene claro Que alguien Alguien Le puede poner Engrasa A las ruedas De su silla Alguien Creo que eso Lo tiene claro Él El tema es Cuánto De las frases Sueltas De él Son Asimiladas O no por Rafael O lo ponen A la defensiva Rafael Por ejemplo Él Ha dicho Hace dos días De que Él en la primera Estuvo feliz En la segunda Estuvo colaborando Ya en la tercera Algunas cosas Ya no le gustaron Pero ya la cuarta Habría sido insoportable Entonces Ya cuando te dice eso Está mandando un mensaje El tema es Ese mensaje Cuán fuerte es En la posibilidad Del ejercicio del poder La oposición Tiene que apoyar A Lenin Moreno En lo que usted Déjeme Hilar un poco fino Porque si es que es así Y si es que existe Esta división Y esta posibilidad De grasita En la rueda La oposición Debería apoyar A Lenin Moreno Porque lo peor Que nos puede pasar Es que Lenin Moreno No termine su mandato Y que Se nos llene de vidrio La presidencia Y se nos complique más ¿Usted Apoyaría Por ejemplo Que la oposición Respalde Un gobierno Un gobierno Moderado De Moreno En contra Del ala Ultraradical Correísta Que nos quiere Tragar a todos A ver Yo no Apoyaría Una posición De esa Pero si haría Otra cosa Diría lo que creo Que es sensato En el país Y si lo quieren Escuchar Que lo escuchen Yo apoyo Políticos De ninguna clase Así es A nadie Ni a su Ni a la martita Ni a la martita Martita que tiene que hacer Con el gobierno No digo aparte Yo apoyo político No me refiero Al proceso político Actual Usted En política No va a participar más A ver Yo no puedo Hacer afirmaciones Que Mañana Puedo tener Una opinión Que tenga más Carga política Yo decidí No ser No ser candidato A nada Y no lo he sido Ni lo voy a hacer Ni lo va a hacer No Ni lo quiero ser Ni lo quiero ser ¿Por qué te digo esto? Porque por ejemplo Yo tampoco Habría querido Participar Como lo hice En el último mes En la campaña De Lazo Pero había que Hacer algunas Redefiniciones Justamente En el concepto Este Libertad Y democracia Y le pidió Que ayude Y ayudé Él le pidió a usted A ver Él Lo conozco Hace muchísimos años A Lazo Habló conmigo Y quedamos Desde que era Lazo Desde que estaba En el barrio Orellana Vivía A tres cuadras De mi casa En que Él dormía Entonces En litera A toda la historia Esa que cuenta Él De que Es verdad Porque el padre El padre Era El barrio Orellana El barrio Orellana Y luego Lo traté A él Cuando él Tenía 15 años Porque una hermana De él Trabajó Conmigo En el Banco Aquí En el año 70 En 71 Una hermana De él Ahí lo traté Porque era Era el hermano Menor ¿Y? ¿Qué onda el señor? Buena gente A ver Yo creo que sí Yo creo que ¿Y cuál es el futuro político? A ver Déjenme decirle algo Y de alguna manera Su entorno familiar De chico Fue un entorno De economía Muy limitada ¿Ya? Y él se le puso Cerrada Obsesión De trabajar Trabajar Y trabajar Trabajar Por eso Él no estudió Él no estudió Universidad ¿Ya? Y yo creo Que él hizo Un buen banco ¿Un qué? Un buen banco ¿Ya? El Tanto es así Que el único Banco Escuchéseme bien esto Nacional Que en el Ecuador Ha llegado a estar Calificado Con 3A Es del Banco De Guayaquil Y explico Los 3A Tienen una serie De condiciones Y características De calificación Internacional ¿Ya? Y el Banco El City Va por ejemplo Es 3A Pero otros no Porque le faltan Algunos elementos 3A Lo máximo Es 3A Plus Ese es el Banco De bancos 3A El siguiente escalón Ese ya es El Banco Central Ya No Ni un peor No Ya tampoco Ya Y luego Y luego De eso viene 3A Menos Todos los grandes Bancos Del Ecuador Estén en 3A Menos Hoy el Guayaquil También en 3A Menos Le bajaron Media Le bajaron Una rayita De la categoría Pero ¿Por qué? Porque justamente Hay un ataque Del gobierno Contra el Banco Guayaquil Lo cual no significa Si quiero ser bien claros El Banco Guayaquil No tiene problema Alguno Hay un gobierno Obsesivo Que lo metió En una campaña Electoral Si la tiene la cuenta En el Banco Del Guayaquil No Yo no tengo Nada que hacer Con la administración Del Banco Guayaquil Lo que quiero decir Que yo conozco De banca Entonces El tema es ese El tema es ese De que Él Fue un gran banquero Él fue un gran banquero Y yo creo que Podría ser Un buen gobernante En el marco económico Y lo importante Es que Entre la primera Y segunda vuelta Tuve un cambio importante En primera vuelta Era un candidato De derecha Un discurso Muy cercano Algunos elementos Contradictorios Con sectores sociales En el Ecuador En segunda vuelta Él asumió El rol Que le tocaba hacer El rol De que lo que tenía Que ofrecer al país Era democracia y libertad Claro Ya aparecía de Pachacuti Que un rato Democracia y libertad Y es lo que ofrecía En algunos temas Que son De alguna manera Contradictorios Él decía Vamos a debatir Y esto fue un tema Importante Y fue materia De mucha conversación Pero doctor ¿Cuál es el futuro Político de él? No sé No sé Depende Si es que usted Pudiera asesorarlo A él ¿Qué le diría? No, no lo voy a asesorar Para comenzar El cuarto de hora Ya pasó Y lo pasó Con gran respeto Para él Ya pasó El cuarto de hora Déjenme decirle Yo viví Desde el día siguiente De la elección Tuvo actitud Su preocupación Porque diría Que él Quiso meterle Un poco De racionalidad Al tema Escrutinio Y a todo Pero hubo Un país Enaldecido Un país Profundamente Irritado Que prácticamente Le imponía Asumir Un enfrentamiento Contra el fraude Esa es la verdad ¿Hubo fraude? Definitivamente Podemos conversarlo A lo que yo voy A lo que yo voy Es que esa es la verdad ¿Y sabe cuál fue su mérito? No ser cobarde Porque también había Quienes le decían Oye, está tu banco No importa Si el país reclama Yo estaré ahí Este es el gran mérito Pogélectoral De lazo No fue cobarde Ocupó la comisión Que en el cuarto de hora Esto tenía que ocupar ¿Qué? No me hace esa copa Que yo no le veo Que se esté acabando Usted me está amagando Me está haciendo fraude Es que me estoy guardando Para el trago más fuerte Nada más que No, no Me está haciendo fraude ¿Usted cree que Guillermo Lazo Puede consolidarse Y tiene capacidad Para un tercer intento? A ver Este fue un tema Conversado La última ocasión Que yo hablé con él Fue el lunes pasado Claro El lunes pasado El lunes último Este El Conversamos Él Me dice ¿Qué piensas que llego a hacer? Digo Hay dos opciones Si tú Otra vez Te enclaustras En tu discurso Ideológico Político Modelo económico De hecho Podrás ser candidato Cuantas veces quieras Pero enclaustrado ahí Si tú Piensas Que la reivindicación Tiene que ser La democracia La libertad Puedes manejarte En un universo Maham Pero esa definición Tú tienes que tomarla Y yo le aconsejé Lo que él ha hecho Tomarse unos días Libres Para pensar Esa definición Se la aconsejó En las vacaciones Esa definición Así es A mí aconsejeme Lo mismo A ver doctor Oye que no escuche Mi mujer Se quiere ir de vacaciones Dicho que no Que hoy día Todo el mundo Vámonos de vacaciones Aquí No sé a dónde Pero Vámonos a algún lado Se me está pasando El tiempo Y nos podemos quedar Hablando de política Económica De mil cosas Porque me interesa Desde el punto de vista Económico Muchísimo Pero No puedo Quedarme en esto Sin recorrer Su amplia trayectoria Ya Entonces no quiero quedarme En el Banco Central De ahora Disculparán Luego pueden hacer Sus preguntas Si es que algo queda Yo sé que queda muchísimo Por hablar de ahora Pero ¿Cómo se siente Usted doctor Roldós Cuando El gobierno De la revolución Ciudadana Utiliza la figura De su hermano A su gusto Y conveniencia A ver Yo he sido enfático Envió una carta A Rafael Y Esa carta Fue pública Yo Sinceramente Creo que Él utiliza No solo La imagen De Jaime Roldós Utiliza la imagen Del faro Utiliza la imagen De Cristo Utiliza imágenes Y eso no es bueno No es bueno Por el respeto Elemental Que requieren Todos los seres Los que están Aquí en la tierra Y los que no están En la tierra Pero Eso es también Una patología De todo gobierno Totalitario Que decide Asumir Al personaje Los mitos Al que él quiere Referirse No es que quiera Decir lo mismo Yo por ejemplo En eso En eso Chávez con Bolívar Claro Chávez y Bolívar Y en eso Yo por ejemplo A Ayudarán Bucarán Cuando dice Siempre cita histórica Le dice Como dijo Juan Montalvo En referencia al presidente Usted no puede hablar Conmigo de frente Porque usted Hace sus necesidades Sentado Y yo la hago parada No lo dijo Montalvo Pero según Bucarán Lo dijo Montalvo Entonces Debería haberlo dicho Montalvo Entonces Si lo dice loco Ya bueno Entonces De alguna manera Eso es Una tendencia De muchos Yo creo que hay que Respetar a la historia Y hay que respetar El pensamiento De los demás Pero a usted le duele O sea Ahorita usted me da Una lectura Sociológica Histórica Quiero que me cuente Como hermano Claro que sí O sea Que siente cada que lo ve Un sábado Diciendo el rol 2 Tal y cual No le dejan Lacer la botella A la tele O algo así No solamente Abro otra vez Hecho su gobierno Y digo sobre esto Voy a escribir la próxima semana O sobre esto voy a comentar Porque hay tantas cosas Que comentar en este gobierno Como el caso de Ebrecht El caso de Ebrecht Que ahora Dice que han descubierto Que el ex ministro Mosquera Recibió un millón de dólares Alexei Mosquera Uy terrible Es un millón de dólares Adicionales Ah sí Yo le voy a contar Ese fue la propina Ese fue El caramelito Posterior Dejaron nomás Esas propinas Ya Mosquera Ya Mosquera había dejado De ser ministro Desde el año 2007 Este fue la propina Y Pero en cambio Nos quedamos En los bocachicos Y no llegamos al tiburón Ahí está el problema Es que el tiburón Está en una pecera De vidrio Te aplauden Si las posebas Están hechas De vidrio Pues Es un mal Mal pensado Es un mal Ahí yo Ahí sí no han de venir Quiero oír un poco Su relación Con el doctor Hurtado ¿Cómo es el día de hoy? La oposición Y por ejemplo Lo que usted decía De que Lazo Este Planteó un tema Que ya no era ideológico En el regreso A la democracia Este Y el tiempo También Ha logrado limar Las asperezas Entre usted Y el doctor Hurtado Tenemos una relación Educada Cuando nos encontramos Conversamos Educadamente A veces hemos Tenido coincidencia En medios de comunicación Y esa es mi relación Con Hurtado Pero usted fue Y la relación Durante el ejercicio Del mandato Fue complicada ¿No? Digamos Sí Pero se hicieron esfuerzos Por superarla Usted fue muy contrario A la socretización De la deuda Así es A ver No se olvide que yo Había estado antes En la Junta Monetaria Y sabía los ríos Yo ni nacía todavía ¿Qué? Ni nacía De pollitos Ah Entonces Entonces Y luego era un Sensual reportero Cuando tenía Sensual reportero Qué complicada es Pero el tema De la socretización ¿Cómo fue? A ver El tema fue De que frente Al endeudamiento De dólares Que tenía Muchos sectores Empresariales La decisión política Fue Sucrecizarla Y asumiendo Un riesgo El riesgo De cambiar Yendo a Ser absorbida Por el Estado Yo no tuve de acuerdo En eso Este es el tema Y después Lo sustenté Con mucha educación Con el respeto Que yo sea Yo creo que se puede hablar Con mucho respeto En el Ecuador Ese respeto Se falta Muchas veces Cuando Correa Por ejemplo Llena de Efectivo Calificativo Aquí empieza Diferente Eso es ¿A usted le ha clavado Algún insulto? En particular Que yo conozca No puede ser Que lo meta Puede ser A mí sí me ha clavado Un par Que una vez me dijo Limitado Y yo ya no me acuerdo Más Una pregunta Que tengo que hacer Y si es que no la quiere responder Lo entendería ¿Quién mató a su hermano? Es imposible En este rato Definirlo Porque es uno de los temas Más manipulados Que ha habido aquí En la historia del Ecuador El fiscal Chiriboga Reabrió una investigación No ha pasado nada Y es muy difícil Establecer La circunstancia En que se produjo Realmente la tragedia Yo creo que Son estas interrogantes Que quedarán en el país Y sobre todo Déjenme decirle Las coincidencias De los actores Que intervinieron Luego En El desmantelamiento De la avioneta Para llevarla a Quito Y le llevaron a la avioneta Prácticamente En cinco años Todos han muerto Todos han muerto Han muerto un accidente Y cosas parecidas Por razones misteriosas Sí, sí Todo esto te lleva Siempre a pensar Qué pasó Pero tampoco Se puede ser irresponsable En afirmar Hubo un asesinato Usted no sabe No lo sabe No lo sabe nadie ¿Cómo vivió usted? ¿Dónde estaba ese 24 de mayo? A ver, yo estuve En el estadio Yo vine a Guayaquil ¿Se van a cumplir cuántos años? En un mes Sí, este Fue el año 81 Son ¿Son 30 años? 81 Vienen a ser 36 años 36 Y Yo vine a Guayaquil Tengo un problema con los ceros Como el presidente Correa Estuve en mi casa Cuando recibí la llamada de Quito Que había procedido Y viajé en carro a Quito A esa misma tarde Al finalizar la tarde Y ahí esperó Ahí estuve con Diana Con Diana Con Santiago Y con Marta Que estaba Estaba en el exterior Y de ahí esa foto En la que está Santiago Pequeñito Así es Y de ahí ¿Cómo se hace la transición? ¿Cómo el doctor Hurtado Le dice? Usted estaba en la junta monetaria No, no A ver El doctor Hurtado No quiso Que planteó Que yo siga En la junta monetaria A ver Quizás un detalle histórico El El En cuanto A las condiciones Que se tomaron Decisiones Con el conflicto De Paquichas Yo tuve ahí Discrepancias Con Gustavo Que estaba En planificación Y estaba en la junta monetaria Respecto al manejo De la liquidez De la economía Yo creo que hice bien Y sigo pensando Que hice bien En las medidas Que tomé Esto Se manejó Educadamente Cortesmente Pero cuando Jaime muere El presidente Hurtado Habla conmigo Y me dice Mira León Los dos hemos tenido Diferencias fuertes Yo creo Que en esas condiciones Tenemos que hablar Que vamos a hacer Ya Un sector Del Del gobierno Y de amigos Me dijeron La vicepresidencia Y asumí Esa posibilidad Él se opuso El bloque De la democracia Popular Y los cercanos Se abstuvieron De votar Ahí La izquierda Democrática Se abstuvo De votar Y Un sector Encabezado Por Azán Bucarán Lanzó la candidatura De un gran hombre Que Fue Rodolfo Vaquerizo Cuento la historia Porque Dos caballeros Fueron Vitales Valiosos En esa noche El uno Vaquerizo Y el otro Raúl Baca Cuando Raúl Baca De la izquierda democrática Así es Que era presidente Del congreso Porque El rato En que Se iba a votar Si Se Astenía CFP De votar No había Votación Porque No había Votación Déjenme Ya le voy a contar Eso Se acercó A donde yo estaba En el balcón De la barra baja Este El Rodolfo Vaquerizo Me dijo León Esta noche Se vota Yo no voy A impedir Que tú seas Vicepresidente Por mantener Por jugar A lo objetivo Y Baca En un receso Me dijo lo mismo La izquierda democrática No se va a retirar De la sesión La sesión sigue Yo gané Con un voto La elección De vicepresidente Y con Javier Me llevé Siempre muy bien Igual con Baca Yo tenía Esta pregunta Y quería Hacerla Porque Revisando Su historia Usted ha sido Una persona Muy cercana Con la muerte De gente Cercana Valga la redundancia ¿Cuál es O sea ¿Qué opina usted De la muerte? O sea En el tema De su exesposo En el tema De su propia madre En el tema De su hermano Es un asunto Tan cercano Que ha estado En su vida De gente Tan querida ¿Cuál es su posición Sobre la muerte? A ver Yo creo que la muerte Nunca debe ser tomada Como el fin De una existencia Siempre debe Intentarse Superar la muerte Con la vida Y la vida Está representada Por quienes Deben continuar Yo creo que ese Es el elemento Fundamental Mira Tú citabas El caso De mi madre Yo No llegué A los siete meses De concepción Yo La operadora De mi madre Salí con una parálisis Facial Aguda Y con el problema Para hablar Para hablar Yo estuve En problemas De expresión Muchos años Pero muchísimos años Tanto que inicialmente Yo no fui A la escuela Porque no tenía Buen problema De expresión Y ahí Un hombre Que fue Pero se ha pasado Hablando Con toda su vida Eso vamos Y ha hablado Cosas importantes Vaya vaya Ahí yo quiero decir Que en mi vida Jugaron mucho Mi segunda madre Que me dijo Tú no puedes Correrte nunca Por hablar Y Jaime Jaime Que era un hombre Irónico Bromista Póngale también El que me está Haciendo fraude Con la botella Jaime Me decía Mira León No te corra Habla mal Pero habla Habla Lo importante Es hablar Y para mí Fue una lección Inmensa La de Jaime Era un gran morador Era un hombre De gran capacidad De comunicación Yo no Yo tenía dificultades Para hablar Hasta ahora la tengo Tengo que admitir Que la tengo Y ustedes lo saben Porque me escuchan Hablar y me escuchan En la televisión Yo nunca Reúno a ellos Gracias Gracias Entonces Yo creo que eso Es importante Y su relación Con su hermano Así como usted Ahorita cuenta Que le dice Que él Le decía Habla Y habla Jugaban fútbol No sé Eran buenos Para las peladas O O cómo Cómo era esa relación De hermano A ver Eran muy cercanos Muy cercanos Jaime Siempre con ironía Jaime Tampoco fue un jugador De fútbol Pero fue dirigente Deportivo Fue dirigente Deportivo Del atleti Fue dirigente Del colegio El deportivo Fue presidente De la estudiante Del colegio Y en el año 1959 Se dio una coyuntura Los dos mejores estudiantes De la Rocafuerte 5.000 estudiantes Éramos Jaime y yo Y Jaime Con ironía Jaime Con ironía El abuelo De Juan Pablo Costa Debería Con ironía Decía Que vergüenza No vayamos La próxima semana A clase Jaime Esto para contarte Esta relación Yo era un acompañante De Jaime Pero yo tenía Además Dos circunstancias Que hasta ahora Me acompañan Una Como yo tenía Este problema De expresión Yo no fui A una escuela Regular Yo terminé La primaria Fue dando examen En la dirección Provincial de educación Yo me quedaba En la casa Y vi un profesor Frente a mi casa Eleodoro Barroso Que debe estar En el cielo Un hombre extraordinario Eleodoro Barroso Entonces yo aprendí De los 8 años A cocinar Y hasta ahora Cocino Y cocino Mejor que mi mujer Aunque ella Ya aprendí A cocinar Y aprendí A comprar Yo no acepto Que nadie Me compre la comida Yo soy el que compra Yo era del mercado De comprar Entonces todo eso Puso un elemento Que luego Más adelante Tuvo un detalle Jaime era dirigente Dirigente Estudiantil Yo no fui nunca Dirigente estudiantil Pero déjame contarte Este detalle Claro Pero yo me metí Desde que tenía 16 años A vender libros Vender libros Vender libros Yo fui vendedor De libros Fue mi primer En ciclopedia Así va con el brazo No, no, no Libros Más planos Era flaquito Yo pesaba 140 libras Era flaco y feo Lo de feo Sigo siendo Entonces Entonces Vendía libros Yo por ejemplo Hice mucha amistad Con Lolita Vaquerizo Con una señora María Teresa Solapo Yo iba a los colegios A vender libros A vender mapas Y era mi actividad Entonces Jaime Me molestaba A ti te preocupa Cómo parar la olla Me decía Digo Si me preocupa Cómo parar la olla Teníamos esa diferencia Luego yo entré Yo ingresé a medicina Pero en medicina No podíamos tener Mi ritmo De vender libros Es que usted fue Químico biólogo En el colegio Así es Y entonces Entonces me cambié De lecho Porque por una huelga Todavía no había Dado el examen Ingreso de Derecho Y ahí es que pasé Estudiar Derecho Esto es para contarte Todas estas historias Que he vivido Y termina siendo El rector de la universidad En esa universidad Donde deshuesaban carros En ese tiempo Entonces Antes que yo sea rector Antes de que yo sea Deshuesaban carros En la universidad Hasta eso Hasta eso Ahí se ha vencido La facultad De Pecho Cador Creo yo Una cosa sé No, no, no ¿Y cómo corrigió Esas cosas? A ver Yo creo que Con un trabajo colectivo Y yo he tenido Mira tú citabas El caso De De Bucarán Yo voy a citar También más casos De Bucarán Vuelve verás Yo Bucarán No me refiero A San Bucarán Digamos Yo lo conocí Trabajando en el municipio ¿El alcalde Y usted era secretario? No, no Aun antes De que Jaime Se case con Marta Yo trabajé En el municipio Y el alcalde En la primera ocasión Luego yo Pasé a trabajar En las superbancos Pero me llevé Siempre con Bucarán Hasta que un día Bucarán me llama Y me dice Que quiero Un buen secretario municipal Y voy a contar La anécdota Que además Habla rápido Porque tú hablas rápido Y como tú hablas rápido Algunos ni siquiera Te alcanzan a escuchar Y fui secretario municipal De Bucarán Cuando Bucarán Fue alcalde Bueno, está bien Les estoy contando La anécdota completa Me parece maravilloso Lo que siempre He sido organizado En los papeles En las actas En el control Cuando ya Bucarán Iba a terminar La alcaldía Yo digo Yo me regreso A la superbank Me regreso A la superbank En esos 28 de julio Y me llamo Bucarán Y me dice Bucarán No nos pongo De acuerdo Con Pancho Huerta Quisiera que usted Siga el secretario municipal Con Pancho Huerta No, yo no quiero Don Azán Nos reunimos En el Melba Porque Don Azán Bucarán Tenía dos lugares Donde le gustaba Tomar café El uno Era el salón Este La Palma Y el otro Era el Melba Era el único salón De que iba a Bucarán Nos reunimos En el Melba Y Pancho Huerta Y yo feliz Con el león Roldós Y fui el secretario municipal Con Pancho Huerta Pero mira Qué buen secretario municipal Cuando Entra la fuerza pública A tomarse El palacio municipal No quedó Un papel pendiente Yo soy muy ordenado Ordené todo Para terminar Las cosas bien terminadas Entonces Te cuento este detalle Porque él confió Mucho en mí Pero luego Cuando Jaime Tenía referencia Con él Él se carga Contra mí Él se carga Contra mí Porque él sabía Lo que significaba Mi presencia El otro actor Es Férez Cordero Yo a Férez Cordero Lo conocí En la Lo conocí En la vida privada En la actividad bancaria ¿En los San Viernes? No, no En la actividad privada En el Banco Guayaquil Porque a ver El Banco Guayaquil Tuvo una quiebra Ya, pero no No me haga El año 70 El año 70 Tuvo una quiebra Y cuando se arreglaba el banco Yo entro con César Durán Vallén Al Banco Guayaquil Ya Este Ahí En esa etapa No, no, no No puede brindar Y no tomar Ya 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 En esa etapa Sacamos el banco Adelante Y le sacamos muy bien el banco Ya Él Y Ahí Me llevaba con Férez Cordero Que entonces estaba En sus actividades privadas Pero luego que Jaime Candidato a presidente La pelea con Férez Cordero Total Feroz Pelea que duró Hasta El año 1994 Y hay una anécdota Que es importante Aquí se habla muchas veces El comunismo de Castro Castro conoció El año 1985 Férez Pérez Cordero Y quedó Y quedó Entusiasmado Con Férez Cordero Hay una foto Que lo recibe No, no solo El cortijo No Cuando Alguien Hablaba mal De Férez Cordero Se irritaba Castro Decía El solo hecho Que este Férez Cordero Haya venido A visitarme A Cuba El primer Gobernante No comunista Que venga Debería significar Que ustedes Lo entiendan A Férez Cordero Llegaba a esos niveles De categoría Bueno ¿Y su relación Con León? De esto que te voy a contar Parte de relación Con Castro Que también fue muy interesante Fue iniciada Bajo este esquema Y luego fue muy buena Pero Con León Férez Cordero Yo no hablé Llegué al rector De la universidad Y Busqué A Henry Rack Que era concejal Le dije Oye Henry Yo necesito Hablar con Férez Cordero Me dice Tú con Férez Cordero Después que escribiste El libro El abuso de poder Y después que Te destrozaron Dos veces La medicina mía Cuando Férez Cordero Fue presidente Vas a hablar Con Férez Cordero Si tengo que hablar Con él Es el alcalde de Guayaquil Entonces me dice Hagamos una cosa Yo lo voy a invitar A mi casa Y Vamos a ver Cómo salimos Quedamos En que él invitaba Me invitaba a mí Y que nos encontraríamos En la casa De él Y si saludábamos Era problema de los dos Cuando yo llego No había un carro Solo en mi carro Que yo manejaba Y no había ningún carro más Y llegué Antes que toquen la puerta Entré Entré Y lo único que estaba ahí Era Henry Rack Y Férez Cordero Nadie más que los dos Entonces En ese rato En ese rato Comenzamos Primero con todo el inventario Con todo el inventario De que tú me has dicho Esto Más acá Más allá Más allá Pero después de dos horas Con buen vino Como este Ya Y vos sabes qué Pues te vamos a trabajar juntos Pero no tomaba vodka León No Yo también tomaba vino Tomaba vodka Y tomaba vino Después de eso Vamos a trabajar juntos Y fue un gran colaborador Mío En la alcaldía Parte del éxito De la alcaldía mía Fue gracias A Férez Cordero Yo justamente Le traje esto de aquí Te cuento este detalle Porque en cambio Cuando yo no le di El doctorado No le causa A Férez Cordero Te resintió A muerte Nunca más Habló conmigo Férez Cordero Esto fue el año 2002 Para que vean Cómo es la historia La historia es complicada Es compleja la historia Yo siempre recuerdo Lo positivo de la gente Y nunca lo negativo Para la bronca de leones Que tiene usted De ahí yo le traje este Para que se ponga Cualquier día Y diga Yo soy el verídico león No, no, no Vaya a ser llevando No tiene que poner Aquí lo dejo en los manos Yo soy más feo Que eso Que la careta ¿Para qué me voy a poner la careta? Su relación con Jaime Nebot Buena Buena De muchísimos años Yo me llevé bien Con el padre de Jaime Y con Jaime Sigo llevándome bien ¿Y por qué se ríen De hecho De hecho De hecho Y aquí Tito Contra esta historia Estaba lo de Fidel Castro Pero había un ganadero Que se llamaba Ramón Castro El hermano mayor De Fidel Castro Lo había conocido En Nueva Zelandia A Jaime Nebot Velasco Y cuando yo voy Un viaje a Cuba Quiero visitarlo A Jaime Nebot Velasco Y bueno Si quieres visitarlo Está bien Lo llamé Jaime Nebot Y nos reunimos El hermano De Fidel Castro Ramón Castro Con Jaime Nebot Velasco Con Jaime Nebot Velasco Y conmigo A almorzar Para que tú veas Cómo a veces Hay actores Que se cruzan De la vida Es que la vida Es eso Y con Jaime Nebot En particular Siempre me he llevado bien Me he llevado bien Yo creo que es Yo creo que es un buen Alcalde Y yo he sido En esta última etapa Por la diferencia Con Guillermo Yo he sido muy claro Yo creo que Todos tenemos que pensar Por encima De la diferencia Diferencia tenemos Todos los seres humanos Importante Recatar En qué Podemos coincidir Esto es lo que yo pienso Usted no tiene idea De cuántas preguntas Se me están quedando Por el tema De la historia De la historia Ecuatoriana O sea Sobre Asad Bukaram No sabe la cantidad De preguntas Que se me quedan Porque Un monstruo Populista De ese nivel Que yo nunca Lo llegué a ver En mi vida En mi vida real He leído Y he visto Yo lo viví 20 horas al día Durante dos años Y era Y cómo era él O sea Es este imán De esta personalidad Tan potente Como dicen Así es Yo diría que Un hombre muy honesto Muy qué Muy honesto Era persecutor De por ejemplo La contraloría No pagaba Una factura Si no tenía Primero la revisión De la contraloría Lo que pasa Que a todos los seres humanos Se le daña El alma Se le daña el alma Cuando tiene pasión Él sintió Que Con Jaime Se acabó Su ciclo político Su cuento de poder Y se llenó de odio Que es uno De los Terribles problemas Cuando alguien Quiere gobernar por otro Pero yo A pesar de eso Tengo que decir Lo que pienso de él Porque Yo con él Tuve una buena experiencia Y yo por ejemplo Hablalá Hablalá Lo he tratado Menos de lo que la gente Cree Ya vuelve Hablalá Este va a estar divertido Yo lo considero Un hombre impulsivo Lo he tratado Realmente poco Hablalá Poco poco ¿Qué? Poco He hablado muy pocas veces Con Adrán Cuando él llegó a presidente Públicamente Me invitó a conversar Y conversamos Yo era rector Universitario Pero él Tiene a veces Actitudes Que son así Muy singular Sabe que ni siquiera He visto Mis papeles En la conversación Y yo escribo En cervelletas Para que vean Este Y Y se queda muchísimo Voy a pasar a las preguntas Del público Porque el tiempo Si es que alguien me dice Ya Pero es increíble ¿Cómo te puedes quedar Conversando de la historia Del Ecuador? A Velasco lo conoció Claro Personalmente No solo eso Sino que Velasco se entusiasmó Con Bucarán Era el Los 150 años De la independencia Entonces Siempre que venía Guayaquil Él Lo visitaba A Bucarán Este Lo invitaba a Bucarán Y Íbamos al palacio De gobierno A almorzar Almorzar con Velasco Era bien complicado Porque Primero Velasco Comía Tan poquito Y como Nadie podía Servirse Algo Mientras No Podía Primero En Bucarán Mientras Velasco No iniciaba Nadie podía comer Pero Velasco Iniciaba Y acababa Al minuto y medio Entonces Usted Tragaba Comía rápido No se quedaba No se quedaba De hecho Se quedaba la comida Porque Velasco es Y además siempre Además siempre Manejando Ya se lo arreglo No se preocupe Un segundo Un segundo ¿Fue culpa de Velasco? Un segundo O de los Cisadillas Ya debe haber sido la culpa Además siempre Que le van a conectar Porque si no Está desconectado Además siempre Manejando Su estilo De hablar Era un estilo Imponente Por ejemplo Cada vez Que venía A Guayaquil Y hoy Están las obras Él conoció A un ingeniero Excelente Ingeniero Su hijo Extraordinario Ingeniero No me voy a mencionar El nombre Pero es algo Algo Pasado de libras El ingeniero Y entonces Un día Estábamos En el salón Del palacio De gobierno Almorzando Y El doctor Velasco Se refiere al ingeniero Usted es Extraordinario Señor ingeniero Estoy pensando Se lo voy a decir Con la disculpa Que le pido Señor alcalde Va a renunciar El ingeniero Salen Del ministerio De obras públicas Y estoy pensando En usted Para ministro De obras públicas Este ingeniero Pues se puso feliz Puso una cara feliz Don Azag No se aguantó Y dijo Usted Haría un acto De justicia De justicia Señor presidente Pero lo único Que quiero que usted Tenga claro Es que Al ingeniero tal Le gusta la fritada Y a veces Llega comiendo fritada A la alcaldía Yo le digo Vaya a lavarse La pano ingeniero ¿Cuánto era cierto? Cuando Velasco Hacía toda la hueca Usted se imagina Y se quedó El ingeniero Sin ser ministro Por comer fritada Por comer fritada Si es que no Si es que no Se hubiese Hablado Y Dudado Sobre la nacionalidad De Don Azag Bucaram Hubiese sido Presidente de la República Tierra En el cuarto de hora Hay cuartos de hora Que los seres humanos Tienen que aprovechar Yo le quiero contar algo Yo le insistí Antes Lo de Lo de Pedro Escorderos Lo del doctorado No les causa También mi distancia Con Chávez Se genera En un doctorado No les causa Que no le di Pero déjeme Déjeme contarle algo ¿Este era amigo? Yo lo hubiera conocido En Cuba A Chávez Y hay un doctorado No les causa Que yo le di a Chávez Pero ya Olvídate de esos ratitos Déjeme contarte una historia ¿Cómo me voy a olvidar De eso un ratito? Hay cuartos de hora Que son importantes Mi cuarto de hora No fue el 96 Que tú te referías Fue el 96 Fue el 96 Bueno En el 2006 Me equivoqué No fue el 2006 Mi cuarto de hora Fue el 2002 Que Yo tenía Una opción Importantísima Cuando ganó Lucio Exactamente Pero ¿Qué pasó? Pobre Lucio En el último día De campaña El ingeniero Pérez Cordero Salió en Canal 10 Durante dos horas Atacarme A decir que yo Había Había hecho Esto 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 Pero fue un ataque Feroz Dos horas Entre las Nueve de la noche Y las once De las Once de la noche Ahí se acabó Yo salí A muy pocos votos Este De entrar a la segunda vuelta Es un cuarto de hora De vos Por ejemplo Si hubiese decidido A ser candidato Único El año 2000 Este El año 2016 Quizás 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 Tenía el cuarto de hora En este momento Pero no se decidió A hacerlo No sé No sé El futuro político De Jaime Ojalá sea bueno Muy bueno Pero en el cuarto de hora Le tocó Asumir la bandera Al lazo Y lo hizo Con mucho decodo Entonces Entonces El tema es El tema es Que los seres humanos A veces no comprendemos Cuál es el cuarto de hora Y los seres humanos Este señor se llama Sixto Y hay cuarto de hora Este señor se llama Sixto No No Sixto Durán Bahien Pero es peligrosísimo Ah Es más peligrosísimo Que el propio Sixto Hay otro Me toca saltar así Por capítulos De la historia ecuatoriana De una forma Que me parece absurda Pero que tengo que Coger alguito de algo Y que este es lo último Antes de pasar A las preguntas De la gente Carlos Julio Rosemena Hombre es un personaje Hombre Extraordinario Maravilloso De la historia Extraordinario Es una de las personas Que yo más he querido Y él se fue a la tumba Queriéndome Intensamente Déjenme contar La historia Yo A Carlos Julio Rosemena Como hoy Lo conocí Vendiendo libros Lector Hay que vender libros Para llegar A la historia De la parte De primera Vendía el libro En la calle Luque Doctor Rosemena Este título Lo compro Ya era vicepresidente De la república Y se inicia Una feria de libros Y yo le digo Doctor Rosemena Lo vengo a llevar A la feria de libros Voy con usted Me digo Y caminamos Desde la calle Luque Y Pedro Cargo Hasta la Casa de la Cultura Luego de eso En varias circunstancias Coincidimos Nos unimos Hasta que yo Llego a la restauración De la universidad En que Un amigo común Le gustaba Tomarse el trago Los días sábados A mediodía Y Carlos Julio Decía Llámalo a Goldós Y prácticamente Tenía que dedicar Una hora del sábado A la cosa más maravillosa Un hombre Que sabía Hablar Conversar Simpático Y agradable Cuando Carlos Julio Cumplió los 80 años Invitó A cuatro personas A la casa De este amigo Con un notario Para que demos fe Que ese día Él no había tomado Un trago Entonces Con un notario Cuando Mi señora Meche En ese momento Me dice Carlos Julio Hay que llegar Jumísimo en la noche Y le dije Él dice que no Me llama A las nueve de la noche Lo estoy esperando Lo estoy esperando Bueno Ya voy Carlos Julio Entonces Lógicamente Era Once de la noche Once y diez No me he tomado Un trago Escucha Llegamos a las doce y cinco Ahora sí Ahora En consecuencia notarial Que él El día que cumplió los 80 años No se tomó un trago El otro Bueno Simpático Como él solo Yo No me importa el juicio De la historia Así es Él decía Yo me voy Al infierno Y en la página De al lado Estará el doctor Velasco y Barra Él decía Entonces Aquí viene la lección Yo le pido Que hable En la reapertura De la cazón universitaria Y lo llevo A visitar Los espacios anteriores Y entonces Va visitando Y yo le digo Y la sorpresa Para usted Doctor Usted quemó La foto De arroyo Del río De la sala De rector Y yo he puesto La foto De arroyo Del río Porque usted Tiene que reconocer Que fue Un hombre Que no fue Mi simpatía Política Nunca Porque se equivocó No por el protocolo Pero olvides el protocolo Se equivocó Siendo Un Absolutista Liberal Entre comillas Hizo todos los fraudes Del mundo De arroyo Del río Pero un hombre De gran cultura Me dijo No, la verdad Yo reconozco Lo de arroyo Del río Pero yo no dije Ya no hablamos De nadie más Había un rector Ahí Distinguido Médico Que estaba Puesto ahí Entonces Llegamos al acto Estaba el doctor Novoa Porque presidente De la república Y habla Roldón 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 ha puesto El retrato De arroyo Y yo He admitido Que haya puesto El retrato De arroyo Los roldones Sabían Que yo tampoco He querido nunca A fulano De tal Porque él Fue un hombre De arroyo Un hombre Que fue todo Con arroyo Y le dijo Pero de que cosa Si te decía Roldón Tú me hablabas Que no digas Lo que te dicen Por eso No te dije nada Roldón Bueno Al día siguiente Me llama Un hijo Y me dice Quiero la grabación Del discurso De Carlos Julio Y yo le digo No peleé con Carlos Julio ¿Quiénes Escucharon esto? Los 100 que estuvieron En el salón Y si usted pelea Con Carlos Julio Se desgrada Todo el mundo Esto es para contarte Cómo es Pero aquí viene El mejor homenaje Que Carlos Julio Hizo a la amistad Conmigo Yo por circunstancia X Que no voy a tratar Hoy tengo una excelente relación Con su hijo político Con el doctor Parra Tuvimos distancia Con el doctor Parra El día que se iba El día Yo sabía que estaba Muy grave Carlos Julio Yo le dije a Meche Mira Meche Para mí es un problema Yo no puedo ir A ese A ese A ese funeral Porque tengo problemas Con los 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 Y se muere Carlos Julio Un viernes Meche estaba En Quito Ese día Y yo le dije Voy a Quito Llamada de Carlos Julio A los De Mena Pique Lo llamo Porque mi padre En algún momento Me dijo Yo quiero Que Roldó Sea El que maneje Era honra En mi muerte A pesar Que yo Como usted No he hablado Mucho tiempo Le ruego Que cumpla La voluntad De mi padre Que se cumplirá La voluntad De su padre Fuimos a la Casona Y Me dijeron No puede venir En este rato El cadáver También no venga A las 5 de la tarde Ya estamos yendo Llegó Le pidió Que hable Pero lo más Bello y hermoso Que yo recibí Carlos Julio Una nota Que su hijo Me entregó Yo nunca publiqué Mi tesis doctoral León Roldó Quiero que usted Escriba el prólogo Y la publique Y se entregue A los 30 días De mi muerte Yo publiqué La tesis doctoral De Carlos Julio A los semillas Con mi prólogo Y se publicó 30 días después De su muerte Ese Afecho de Carlos Julio Lo llevaré a mi publicidad Porque ese Es un gran caballero Es un gran amigo Le voy a procesar Las preguntas Del público Para terminar Porque el tiempo Nos carcomeó Le voy a pedir Respuestas casi monosilvas ¿Qué opina De Páez Como binomio Sumó O restó? Voy a tratar De ser corto Yo creo que sumó Yo creo que sumó 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 ¿Qué pasó En una reunión importante Que se te dañó El zapato? ¿A mí? ¿O a usted se dañó El zapato? En alguna ocasión Sí Se me abrió Pero ahí vivimos Con decoros Con la suela levantada ¿Qué opina De que regrese el loco Y se lance La presidencia 2021? ¿Gana? Jurídicamente Tiene derecho A regresar Algarabu Carac Que él Haga cosas Que no deba hacer O haga cosas Que le interese Otra cosa Jurídicamente Tiene derecho A regresar ¿Se consideran La historia Basándonos Solamente En lo que es hoy ¿El Ecuador Vale la pena? ¿Qué esperanza O es solo Una ilusión ¿Vale la pena En Ecuador? Vale la pena Y en positivo Ustedes acaban De escuchar Mi frase Siempre en positivo El sillón de Olmedo Quedará libre En 2019 Es un escenario De monjes Cintia Bonilla Y Bonilla Me imagino Que es Viviana ¿No? Y quizás Dalito Jairala ¿A quién será A quién quisiera ver En la alcaldía De la ciudad? No quisiera Definirme en este rato Yo creo la gran unidad De la democracia Y ese será Un trabajo Que intentaré hacer De la ciudadanía Intentaremos Que el espacio De Guayaquil De un espacio De la democracia Peligra la donarización Y acá que hablamos Sobre el tema Este ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Deseará El presidente Lenín Moreno? Dice ¿Cuánto tiempo Durará? No sé A ver Yo les quiero decir algo Puede sonar Horrible Yo no creo Que al propio Correa le interesa Como que Lenín cumpla Los cuatro años ¿Y por qué? Porque él tiene Su propio proyecto Político Yo digo Que él va A conspirar Contra Lenín Moreno No digo Necesariamente eso Esto es para que Se haga claro Lenín Moreno Tiene que tener claro Que los cuatro años Son de él De él son los cuatro años O del teleprompter Así es Y no del teleprompter Doctor Roldós Una pregunta Y con todo respeto ¿Qué opinión Nos puede expresar Sobre el regreso A Bucaramia? Le dijo Este ¿Qué opina Del retorno De Abdalá? Este loco Está que arde No Su opinión Respecto a la actuación De la Oficialidad De las Fuerzas Armadas A ver Yo creo que Faltó Institucionalidad Yo no creo Que las Fuerzas Armadas Deben nunca Enfrentarse Un gobierno Pero si alguien Debe garantizar La institucionalidad Que en el Ecuador Deben ser las Fuerzas Armadas No puede haber Fuerzas Armadas Serviles En país alguno Lo de Venezuela Es el ejemplo Fuerzas Armadas Serviles En cuanto al escenario Económico Sobre todo Este Empuje A aceptar El dinero Electrónico ¿Cuánto tiempo Cree que les tome El gobierno Imponerlo? Será esto Cambio? Creo que hablamos Del dinero Electrónico Ampliamente Yo tengo miedo De que Coger a lo Ponga Yo creo Que es más Difícil Que lo ponga Moreno Frente a este Escenario De fraude ¿Cuál cree Que sea El destino De la oposición Que se encuentra Fragmentada? Tener conciencia Que el valor De la democracia Está por encima De cualquier Lina ideológica Lenin Digo Lenin Moreno Versus León Roldós Contienda 2017 ¿Quién ganará? 2017 O sea Que estén Otra vez Selecciones 2021 Creo que ¿Usted se la salió La presidencia? No No se parte Ninguna contienda Es parte De la ciudadanía ¿Qué puede comentar Sobre el loco que ama? El loco que ama Aceptó el castigo ¿Si vieron ustedes En redes sociales? Puso Me someto Al castigo Divino Guayaco Así que apenas Venga Por aquí Lo vamos a tener Y será legendario ¿Qué va a ser El 24 de mayo? ¿Se quedará viendo El cambio de mando O irá al cementerio A visitar a su hermano? Vamos a estar ahí Como siempre Junto con la familia ¿Justo con? Con la familia ¿Es verdad Que el padre De Rafael Correa Fue agredido Verdal y físicamente Por Rafael Y otro tipo De cosas Personales Que no quiero Seguir leyendo? No lo conozco Pero no tenía Una relación Cercana Con el Con Rafael Sobre por qué No quiero Seguir leyendo Esto es importante Aclararlo El castigo divino No se mete Ni en la bragueta De la gente Ni adentro De la casa De la gente Mientras Seas Gente pública Entonces En realidad Cada cual Mata A mi Nunca El padre Me había dicho Que le ha faltado Respeto Rafael Correa Delgado A él Nunca Mentiría Seguiría Y diría Lo contrario Y si Tenían Una bronca Entre padres ¿Qué cosas de ellos? En realidad Cada cual Tiene sus Cosas ¿No? Con estos resultados ¿Cómo defendemos Ahora a las alcaldías De Quito De Guayaquil A ver Yo creo que El tema Se llama La valoración De la democracia Si entramos Con una división Profunda Cualquier cosa Puede pasar En una palabra Describe El gobierno De Correa Muchas Yo voy a escribir Una palabra Una palabra Dos palabras Exceso De falsidades ¿Cómo? Exceso De falsidades Son tres palabras Bueno ya Ya Ok Oye Oye Ya Ya está bien Y así Exceso De falsedades Es que Todo es falso Sí Las cifras Todo es falso Felicito Su exposición Y dígame ¿Qué piensa De los Restrepo? A ver Yo creo que Existieron Como víctimas Pero Un rato De que El gobierno Este gobierno Intentó Comercializar Su imagen Yo soy muy Amiga De los Del hermano Yo Yo lo respeto Mucho A ellos Pero creo Que el gobierno Intentó Comercializar Ase Yo también Estoy de acuerdo ¿Verdad? Usted dijo Que conoció Al padre De Rafael Correa ¿Es cierto Que cumplió Una condena Por tráfico De drogas En Estados Unidos Eso es público ¿Sí? Sí Pero Eso no es un tema Que debe buscarlo Ni a él Ni a sus hijos Absolutamente Los hijos No son culpables De lo que hagan Sus padres Y todos los seres humanos Somos susceptibles A equivocarse Si tuviese 30 años Y tiene la oportunidad De vivir en Estados Unidos O Europa ¿Lo haría? ¿O todavía cree Que sí hay futuro En Ecuador? Estoy demasiado Apegado A mi país Yo estoy dispuesto Aquí a vivir Y a morir Hemos terminado Con las preguntas De Pablo Pantanal Ha sido una conversación Maravillosa Vamos a sortear Una botella De Solveso Después de que Nos hicimos Tomado la botella De Portal del Alto El mecanismo De sorteo Es Que me den Un número Que no Que León Me dé un número Del 1 al 16 Que ya me manejo Con todos los números Un número Del 1 al 16 Para darle Este trayito A la gente No lo diga ¿Cómo? Que lo diga Sí, sí que lo diga ¿Y quién? Hay 16 números Repartidos por ahí Diga un número Del 1 al 16 Que no sea 35 Que está después Del 16 13 13 César Fuebres Cordero No vino Me lo quedo yo Brother Te ganaste La botella De Solveso Esto es Como amarra hermano Como las firmas Del gobierno Me toca a mí Por lo menos La cuarta parte Un placer ¿Algún más Que quede pendiente? Hemos terminado Se ha alargado Lo sé Pero es que La conversación Puede ser eterna Con una persona De este De este bagaje Estaremos de aquí El 6 de mayo Con un amigo Que tal vez Ustedes no conozcan Pero yo sí conozco Y es el señor Jaime Nebaut Saad Así que Nos espero en 6 Un aplauso Para nuestro invitado Leandro en 2 Una enciclopedia Sobre 2 Pierdo Gracias 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 Gracias